En el Parque a la Vida se vivieron momentos de tensión la noche de este sábado luego de que se iniciara una persecución por parte de unidades de la Policía Nacional contra unos jóvenes quienes tenían una actitud sospechosa. En medio del actuar de las autoridades se presentaron varios disparos que atemorizaron a las personas que estaban en el lugar apoderándose del caos y el miedo del lugar. Luego del operativo fue capturado por la policía este hombre quien al parecer estaría involucrado en el tiroteo que se formó en este lugar céntrico de la ciudad. Gracias por ver el video.